Ahora que sabemos que los candidatos Torres y Arevalo van para hacer una vuelta, deberíamos los guatemaltecos estar bien seguros y exigirles qué tipo de programas ellos tienen contemplados en torno de la niñez guatemalteca. Ya basta, que nacer pobre en Guatemala sea una desventaja. Por ejemplo, países como Holanda, Canadá y Suecia saben la importancia que es invertir en educación, principalmente en la estimulación temprana. Por eso ocupan bastante de su presupuesto en estos proyectos donde incluyen a niños de todos los estratos sociales y sin costo alguno, proporcionándoles materiales y refacción escolar, alimentos muy nutritivos. Claro que no podemos dejar de mencionar que tanto Canadá como Estados Unidos han sido de los países que más han saqueado Latinoamérica y en Guatemala han encontrado a los secuaces perfectos para hacerse multimillonarios, los oligarcas y los políticos de turno. Pero eso yo ya lo he denunciado en otros videos. La única vez que en Guatemala se le ha puesto atención a la niñez fueron en esos 10 años de primavera democrática, en donde se estimuló tanto la educación, las artes, se fundó esa orquesta sinfónica nacional que tanta gloria le da a Guatemala, el valet Guatemala. Ya basta con esa gente ignorante que dicen ¡Ay no! Si los pobres son pobres, ¿por qué quieren? ¡Ay no les regalen nada a los pobres porque se malacostumbran! No se está pidiendo ninguna limosna. Son nuestros impuestos y la protección de la niñez en Guatemala está estipulada en nuestra constitución. Así que guatemaltecos, pilas, pilas, porque tenemos la oportunidad de exigir el respeto a nuestra niñez que es el futuro de Guatemala.